Este es el momento cuando un policía herido con proyectil de perdigones es ayudado por sus compañeros en las inmediaciones del campamento minero EXA en la zona de Nankins, Morona, Santiago. Como él, varios uniformados fueron recibidos con disparos de carabinas de perdigón cuando procedían a desalojar las instalaciones que habían sido tomadas a la fuerza por personas cercanas a la Conalle. Con un saldo de varios policías heridos, elementos del ejército y la Policía Nacional tomó el control del campamento de la minera ecuacoriente EXA que permaneció tomado por los nativos SUAR desde el lunes en la mañana. Según los invasores, una posesión legítima de sus territorios. Pese a que una sentencia judicial emitida por el juez segundo de lo civil del cantón Limón Indanza autorizó el desalojo de esos previos en agosto pasado. Pero un grupo de personas violentas retomó la invasión esta semana y la Conalle la consideró una acción legítima. Y dijeron entonces estar dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias. Estamos dispuestos. Si Rajoy Correa hace eso, también estamos dispuestos. Enfrentar. Si es quien enfrentar, enfrentamos. Y así fue como recibieron con violencia a los uniformados. Incluso disparando con munición real al helicóptero de la policía que sobrevolaba el lugar. Aproximadamente unos ocho orificios se encuentran en el helicóptero. Desde la selva y de frente también nos daban con escopetes. Los nativos están esperando con armas reales en el punto. Y en medio de esto, ciertos dirigentes salían públicamente para mentir. Un tuit de la cuenta oficial de la Conalle engañaba a todos. Suar muertos en Nantkins. Ante esto se alegra Diego Fuentes y felicita a policía. Esto es Revolución Ciudadana. Es mentira. Fueron los policías los que resultaron heridos por la violencia extrema de los manifestantes. 11 uniformados y una persona civil del campamento heridos con perdigones. El ministro del Interior, Diego Fuentes. Nosotros como Ministerio del Interior, como gobierno nacional y sobre todo la policía nacional, no vamos a permitir que este tipo de agresiones bárbaras, este tipo de agresiones que son totalmente inentendibles, se puedan dar en contra de nuestros policías nacionales. Y esto es lo que Alberto Acosta y la Conalle llaman resistencia legítima. ¿Resistencia legítima herir policías con armas de fuego? ¿Resistencia legítima ocupar a la fuerza campamentos privados? ¿Resistencia legítima ahuyentar a la inversión extranjera que después tanto reclaman? No es resistencia legítima. Es una oposición vandálica. Es violencia extrema. Y dirán que todo esto es criminalización de la protesta social y te seguirán mintiendo porque ese es el modus vivendi de los de siempre. Por eso, todos a rechazar la violencia generada por estos pequeños grupos que viven del caos pensando obtener réditos políticos. A no dejarse engañar.